Comunidad del barrio sinceró un maestre por poco lincha a un presunto delincuente que minutos antes había hurtado una motocicleta en compañía de otro sujeto que emprendió la huida cuando se percató que los habitantes del barrio se encontraban golpeando a su cómplice. Los moradores del sector tomaron justicia por sus propias manos, ya que son constantes los hurtos en todas las modalidades. Se estableció que el otro presunto ladrón que huyó dejó la motocicleta en la que se movilizaban tirada y salió corriendo porque la multitud quería atraparlo para brindarle una paliza. El hecho se presentó la noche anterior en la manzana 33B con calle 17A del barrio sinceró maestre de Bayupar. El sujeto fue auxiliado por la policía y llevado hasta la unidad de reacción inmediata URI de Bayupar. En las próximas horas será llevado a un tunc juez de control de garantías. Nueva Clínica de Santo Tomás, brindamos la prestación de servicios de salud con los estándares más altos en calidad y eficiencia. Aquí nos dedicamos a cuidar cada detalle por el bienestar y tranquilidad de nuestros pacientes y sus familias. Comprometidos en entregar seguridad, confianza y tranquilidad, urgencias 24 horas, contamos con unidades de cuidados intensivos, salas de cirugía, salas de parto, hospitalización, consulta externa, Carrera 10, número 13C109, Valledupar, Cesar, 316-808-7016.